En el portal de esta edición es una bendición porque se va a permitir recolectarte con la fe con la esperanza saberte, absolutamente acompañada blindada por tus guías principales. El portal 11 del 11 como pedís un portal maestro porque el 11 es un número maestro. Todos los años tenemos un portal el día 11 del mes 11, pero creo que este año es como que todavía lo necesitamos más. Los portales energéticos no son magia potagia, no es como hay esta energía disponible y ya yo puedo acceder a ella. No hay que intencionar buscar algo de tiempo para realmente advertirte a esos códigos, así que se recomienda muchísimo que durante el lunes y a fondo saques un ratito para meditar, para hacer una pequeña tirada de tarot leornáculo para usar tu péndilo para hacer una sesión de reiki para simplemente hacer escritura francesca, abrirte intencional, sabes de respiración y están repito abriéndote a los códigos de este portal como tú lo sientas y puedes ir a la naturaleza, sería maravilloso, pero que te quedes un ratio. Si, el portal 11 de Londres, un portal milagroso intenciona Miguel conversa con tus guías sería estaré haciendo un director de Niza de su crecimiento. Vamos a aprovechar estas hermosas energías para conectar de nuevo o más fuerzas y otra vez fue Lang y con la conexión con el gran espíritu para poder trascender estos momentos tan complejos. Vamos ahora a si Y con los consejos para estar en luna llena en Audei y para el portal 11 del 11, el primero de los consejos es perezgatitos para conectar con la materia con tu vasija con tu cuerpo que tenías que te cuides aún es esto no es la siesta es? La, cremita que me ha hecho para sentir. Es piquer 1, 2 y 19 de la madrugada. Soy la tele suave es comer rico productos orgánicos de la tierra para una pausa para habitarme para ser para salir de hacer el vengo que le valorar solo el hecho de existir y existirte. Así que el primero de los consejos exceso dibujes infratitos para llevar a cabo prácticas de Auto, cuidado, sobre todo que te conecten con él, pues no puedo crecer, toma el salón temas de aromas que te gusten reñitas y tema de la alimentación. Es piquer 1, 2 y 59 de la madrugada. Descanso, hacer baños de sonido, baños de sol, todo lo que tenga acceder con los cinco sentidos y con este templo hermoso obvias, va a ser súper positivo los días próximos hasta luego. El segundo consejo es que analices, pero en qué estabas hace seis meses como te digo en casi todos mis videos de Lima y Ebuena, la luna llena es un monitor de cosecha, pero para acostar antes hemos tenido que quisiera en cada luna llena cosechamos lo sentado hace seis meses se hace en? La luna nueva. Es piquer 1, 3 y 42 de la madrugada. Fue la temporada de Tauros y, entonces en mayo en qué estabas mayo? Finales de abril estaba reflexionando que estaba asintiendo, que estabas intencionado porque eso no que estaba ahora está cobrando vida o están viniendo respuestas de preguntas que hiciste en esa temporada, así que también hagas un pequeño trabajo de escritura. Es piquer 1, 4 y 11 de la madrugada. Y apección, viajes en el tiempo de aquí hace seis meses, gracias a principios de mayo escriba en qué país en qué circunstancia vital laboral emocional vincular qué piensas no es qué ideas ahora mismo cómo están esos temas en tu vida. Ahí vas a encontrar mucho consejo número 3. Es piquer 1, 4 y 45 de la madrugada. Es aquello que te da esta unidad por 20 que calma que regula tu sistema neravoso siguen como te decía que está en apertura Hugo y, adaptarse a lo que venga. Es cierto que en tu diaria puedes implementar acciones que te den ciertas duras, por ejemplo, todas las mañanas necesitar 10 minutos hacer un poco de escritura antes de dormir, clero rato todos los días dar las gracias a hacer un pequeñito ritual de conexión con sus días, ir al gimnasio a cada persona hay algo que red estabilidad. Es piquer 1, 5 y 24 de la madrugada. Es importante que eso que nos da estabilidad que esté de forma estructurada algo de la semana para que así a pesar de que a veces haya turbulencias, y la vida nos aguda, haya algo que nos sostenga más allá de lo externo. Es piquer 1, 5 y 41 de la madrugada. ¿Algo que de pena de ti? Consejo número 4 Consejo número 4 conecta con la abundancia. Paulo, materia, dinero, abundancia, prosperidad, ella y ahora reflexiona qué es aquello que va a hacer sentirte más abundante. ¿Qué cosas no está reconociendo que ya tienes en tu vida y no solo materiales sino cualidades tuyas? Somos Mente Dorada el camino seguro a la nueva humanidad consciente, SNA y libre. S. Suscríbete y comparte.